Estas son las razones por las que pienso que las acciones de GameStop regresarán hasta un nivel entre los 20 dólares o incluso los 5 dólares. En este momento está cotizando todavía por arriba de los 200 dólares. Este video está muy interesante porque independientemente de que hayas estado involucrado en toda la operativa especulativa de los últimos días, no solamente sobre GameStop sino también sobre Virgin Galactic o BlackBerry, entre otras, independientemente de esto, creo que lo que ha ocurrido en los mercados financieros con WallStreetBets y con Reddit, creo que es muy interesante y es de mucho aprendizaje para que la próxima vez que esto vuelva a ocurrir, sepamos cómo reaccionar y cómo nos podemos beneficiar. Comenzamos. Al momento de grabar este video es el día martes 2 de febrero del año 2021. Las acciones de GameStop cerraron creo que a 225 dólares con una fuertísima caída el día lunes y en el pre-market, estoy grabando este video creo que a las 12 del mediodía, en el pre-market están cayendo hasta niveles de 175 dólares. Es una caída muy importante frente al cierre del día anterior. El hecho es que está ofreciendo un retroceso muy potente si tenemos en cuenta que los máximos se visitaron la semana anterior y que se situaron alrededor de los 450 dólares. Ahora, existen distintas cuestiones que creo que es importante que analicemos y estas cuestiones tienen que ver con los brokers, especialmente con Robinhood, pero no solamente con Robinhood, sino con otros brokers online que incluso llegaron a bloquear la posibilidad de realizar transacciones sobre estas compañías que ofrecieron esta altísima volatilidad. En ese sentido, solamente comentar lo siguiente. Cuando las acciones ofrecen esta gran volatilidad, es muy probable, me pongo en los zapatos del broker porque recuerden que yo fui broker, yo fui agente de bolsa, es decir, yo estuve por dentro, yo estuve tras bambalinas en el sistema y ahora soy inversionista. Los brokers tienen un gran riesgo frente a los clientes. Cuando yo me hago cliente de un broker, en general el broker actúa como mi representante y él tiene que garantizar que yo estoy en capacidad de cumplir con todas mis responsabilidades, ya sea que realicemos una transacción de compra o ya sea que realicemos una transacción de venta. Y en ese sentido, los brokers tienen que garantizar que sus clientes son solventes. Cuando las acciones nos ofrecen esta gran volatilidad, esta solvencia se ve seriamente perjudicada y es allí cuando los brokers nos exigen a nosotros, los inversionistas y a los traders retail, pero también a los institucionales, unas mayores garantías. Y estas garantías, es decir, unos mayores colaterales, y estos colaterales se utilizan para garantizar que serán capaces de enfrentar cualquier tipo de situación adversa que se presente en el tipo de activos y de operaciones que en cada momento estemos realizando. ¿Cuál es el riesgo que tienen los brokers entonces cuando algunos activos específicos nos ofrecen esta fuerte volatilidad? Nos exigen garantías porque esta fuerte volatilidad hacia arriba o hacia abajo en algún momento podría provocar que un cliente o que varios clientes o que cientos de clientes o que incluso miles o millones de clientes lleguen a perder el valor de su cuenta. Pero también incluso que esta volatilidad sea tan alta y que sea una volatilidad que incluya un gap en los precios. Aquí te voy a dejar una imagen con un ejemplo de gap. Los precios suben pero saltan de aquí hasta aquí y ese gap en los precios impide que si nosotros ubicamos, por ejemplo, tengo un stop loss a 10 pero los precios saltan a 20, entonces el stop loss se ejecuta a 20. ¿Qué es lo que quiere decir esto en la práctica? Que los clientes fácilmente pueden perder el valor de sus cuentas. Estas pueden quedar en ceros, pero además sus cuentas pueden quedar en negativo. Los brokers tienen la obligación de cumplir con las operaciones pase lo que pase con sus contrapartes, que son otros brokers, que son otros institucionales, que son bancos y en general todas aquellas corporaciones con las que interactúan en los mercados financieros para traspasar títulos y para traspasar dineros. Independientemente de la solvencia del cliente, el broker en horas de la tarde tiene que cumplir con las operaciones y si no cumple con las operaciones es muy probable que entre en liquidación, que el regulador tome posesión de ese intermediario y que este entre en una situación de insolvencia y que entre en bancarrota. Imaginen que las acciones de GameStop pasaron en apenas 15 días de cotizar a 20 dólares a 450 dólares. Esto en principio generó un gran problema, generó grandísimas pérdidas para algunos hedge funds que venían cortos sobre GameStop. De hecho, por ejemplo, Melvin Capital anunció que durante enero perdió el 53% de todo el capital bajo gestión. Ese capital era creo que cercano a los 14 mil millones de dólares, por lo tanto ha perdido más de la mitad de ese capital. Entonces, esta subida en los precios primero afectó a este tipo de institucionales que estaban cortos sobre el valor, pero pensemos en lo siguiente. Muchos clientes retail, muchos inversionistas y traders retail decidieron comprar GameStop atendiendo a estos cantos de sirena, ya sea porque pertenecían a la comunidad de Reddit o porque estaban en Wall Street Bets o por lo que sea, sencillamente comprar un GameStop a niveles de 100 dólares, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 dólares. Entonces, imagínate que los ha comprado, ha comprado estas acciones con apalancamiento. Si un cliente compra estas acciones a 400 dólares y después estas acciones caen a 200 dólares, que es lo que ha ocurrido en ese momento, este cliente primero puede perder todo el valor de su cuenta, pero a continuación el saldo de su cuenta puede quedar en rojo, puede quedar en negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cliente no tiene dinero en su cuenta para cumplir con las operaciones que se han realizado en los mercados, es el broker el que tiene que poner de su dinero, de su capital para responder por estas operaciones y si su propio capital no les alcanza, entonces es muy probable que entre en bancarrota porque los otros intermediarios, es decir, las contrapartes, seguramente no querrán seguir haciendo transacciones con él hasta que cumpla con las operaciones pendientes y esto será una situación en cascada en la cual es que prácticamente te quedas amarrado y ya te quedas sin títulos, te quedas sin liquidez y ya te quedas sin operativa y el regulador toma posesión sobre ti y te liquida y eso pasa rápidamente. Ya seguimos con el video, pero te quiero sugerir lo siguiente, si quieres aprender a invertir como Dios manda, te sugiero hacer parte de nuestra membresía Gold. Tiene una duración de un año, tendrás acceso al área solo para socios, tendrás educación financiera, mentoría, acompañamiento e ideas de inversión. Además podrás participar de nuestro grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo, tendrás acceso a todos nuestros seminarios de inversiones y de trading y todo esto durante un año completo. Por no mencionar que tú y yo, como socio Gold, tendrás derecho a reuniones ilimitadas conmigo durante tu año de membresía. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Porque esto es grave cuando pasa con un cliente, es gravísimo que pasa si pasa con 100 clientes, pero imagínense si pasa con un millón de clientes, un millón de clientes que realizan transacciones a través de plataformas de trading online. Esa es la razón principal por la que brokers, no solo Robinhood, sino muchos otros decidieron bloquear las transacciones sobre determinados valores y no solamente sobre GameStop. Es decir, si yo era CEO Broker, yo hubiese hecho exactamente lo mismo. Esto me recuerda una anécdota con un cliente cuando yo era agente bursátil durante el año 2008. Éramos amigos prácticamente, nos conocimos en bolsa. Él era un cliente con un patrimonio de aproximadamente 15 millones de dólares. Cuando comenzó toda esta caída de los mercados en el año 2008, él tenía muchas operaciones apalancadas. Y yo ya llevaba 15 días diciendo, Fabián, por favor, cerremos algo, vendamos algo, vendamos algo, por favor, eso sigue cayendo y cada vez las pérdidas son más grandes. Claro, tú ves en tiempo real cómo la cartera, cómo los colaterales de Fabián cada vez son más pequeños y en algún momento saltarán las alarmas porque serán insuficientes. Llevaba 15 días en él estudiándole largas porque era casi un amigo y él me decía, Ángelo, no me vayas a cerrar. A esto se le denomina ejecutar un margin call sobre el cliente. Ya no son suficientes las garantías y tienes que ejecutar un llamado al margen. Y él me decía, Ángelo, por favor, no lo hagas. Y entonces yo le decía, tienes que poner más dinero o traer más títulos como garantía, pero lo tienes que hacer ya. Y él me decía, Ángelo, por favor, no lo hagas. Yo voy a llevar más dinero mañana, pasado mañana, el domingo, el martes, el miércoles. Y no lo hacía. Hasta que llegó un día en que mi jefe, mi jefe, me dijo, Ángelo, si tú no cierras a Fabián, yo lo cierro y me pagas tú. Entonces, claro, cuando mi jefe me dijo eso, inmediatamente yo llamé a Fabián. Y yo le dije, Fabián, vas a poner más garantías. Y él me dijo, Ángelo, sí, pero no puede ser hoy. Tiene que ser hoy, Fabián. Y tiene que ser de tanto. Creo que tenía que poner tres y medio millones de dólares más para poderle mantener la posición ese día. Él me dijo, no, Ángelo, imposible. Podría la semana siguiente. Y me dijo, entonces, lo siento, tengo que ejecutar un margin call ya. Y él me dijo, no, 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 no. Yo empecé a vender, a venderle la cartera. Empecé a venderle primero la cartera para ver hasta dónde podíamos llegar. Y después, por último, le empecé a venderlas, a liquidar las posiciones apalancadas. En vivo y en directo, en aproximadamente 15 minutos, le vendí un portafolio enorme. Y esa, y en total, su fortuna, que era de 15 millones de dólares, quedó valiendo, creo que 85 mil o 90 mil dólares. Él quedó en bancarrota porque adicionalmente tenía unas deudas, tenía una gran cantidad de compromisos, etcétera. La historia es que Fabián entró en bancarrota, le tocó irse a vivir a sus 50 años a una habitación en la casa de sus suegros. Es decir, es gravísimo cuando tú ejecutas operaciones y te excedes con el apalancamiento. ¿Qué fue lo que ocurrió? Creo que a la semana los mercados cayeron en picada. Y si yo no hubiese cerrado no solamente a Fabián, sino a varios otros clientes grandes, no se habían quebrado solamente ellos, que se iban a quebrar de todas formas. Se habría quebrado la firma en la cual yo trabajaba y todos los que allí trabajábamos habríamos terminado de patitas en la calle. Estos son los riesgos que enfrenta un broker. Por esto, es que no tiene sentido cuando la gente decía, es que Robin Hood, esto no es libre mercado si no me dejan operar. Claro que es libre mercado, pero yo no eres primero tú que yo como broker. Yo solamente voy a realizar tus transacciones si las condiciones para operar son las normales y las condiciones de riesgo son asumibles. Porque tú operas y asumes los riesgos, pero al final es el broker, es el intermediario, el que tiene que actuar como contraparte y poner el pecho con las operaciones. Entonces, si existe el libre mercado, pero es igual que en las discotecas, nos reservamos el derecho de admisión y no nos vamos a quebrar solamente por cumplir tus órdenes o por hacer lo que tú quieres hacer asumiendo unos riesgos que en la mayoría de los casos ni siquiera comprendes. Entonces, esa es la razón principal por la que muchísimos brokers bloquearon las operaciones. Pero hay una cuestión de fondo y es que como consecuencia de esta fuerte volatilidad sobre estas acciones, la SEC, que es el regulador en los Estados Unidos de los mercados de valores, le exigió garantías en términos de capital, es decir, en términos de solvencia a los intermediarios bursátiles, garantías en términos de capital para poder seguir ejecutando operaciones sobre este tipo de valores. Entonces, al final de cuentas, un broker, ¿qué tiene que hacer para conseguirse 5 mil millones de dólares o 10 mil millones de dólares adicionales en capital, adicionales en términos de solvencia de un día para otro? Es difícil, es difícil sobre todo por la turbulencia de los mercados. Eso es algo que se tiene que planificar, eso es algo que no se puede hacer a las carreras. ¿Cuál es la reacción más fácil? Bloquear estas operaciones para no tener que aumentar los niveles de solvencia. Una cuestión que quiero reiterar y que he repetido durante los últimos videos que hemos publicado sobre GameStop y sobre este condicionante técnico de Short Squizzy, es que los precios subían vertiginosamente por el cierre de cortos. Es una condición técnica. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que en cuanto desapareciese esta condición técnica, es decir, en cuanto las mayores operaciones de cortos fueran cerradas, inmediatamente, por la misma razón que sube, es por la misma razón que caerá. Cuando la mayor cantidad de transacciones en corto fuesen cerradas, seguramente los precios se regresarían desde los 300, 400 dólares. En mi sentir, volverán hasta los 20 o hasta los 5 dólares. Es una cuestión muy sencilla y son los números que ahora mismo tenemos. Hoy es martes, 2 de febrero, es mediodía al momento de grabar este video. Y recordemos que cuando comenzó todo esto, el Short Interest sobre GameStop era del 140%. En este momento es del 50%. Si alguien hubiese tenido acceso a plataformas de comercio institucional, es decir, los institucionales como los fondos de pensiones, los hedge funds, los fondos de inversión, los bancos comerciales, los bancos de inversión, los institucionales, no tienen que utilizar un broker como intermediario para acceder a los mercados, sino que ellos tienen plataformas de acceso directo a los mercados. Si alguno de nosotros hubiese tenido acceso a este tipo de plataformas de negociación, hubiésemos visto que durante toda la semana anterior, se pasaban de un lado a otro paquetes grandes de acciones, de 2 millones, 3 millones, 5 millones de acciones, pero así, de golpe, eran paquetes enormes de acciones. Eran puras transacciones institucionales. Seguramente eran fondos de inversión como Melvin Capital comprando grandes paquetes y otros fondos institucionales vendiendo grandes paquetes porque querían vender posiciones que seguramente traían de muchísimos años porque GameStop llevaba mucho tiempo cayendo. Seguramente habían comprado esas acciones hace muchos años a 5 dólares, a 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, y era la oportunidad para vender a 200, 300, 400 dólares. No solamente venderles a los institucionales que estaban cortos y de esta manera ayudarles a cerrar el corto, sino distribuyéndole a los minoristas. Eran grandes cruces de paquetes de acciones. Esto ya se hizo. Yo lo dije en los videos anteriores. Creo que los calls más importantes se cerraban el pasado viernes y a partir de este lunes comenzaba la caída como efectivamente ha ocurrido. Y yo les ponía el ejemplo de Volkswagen, ese gráfico de octubre del 2008, cuando Volkswagen pasa de 200 dólares, llega hasta los, perdón, pasa de los 200 euros y llega hasta los 1,000 euros. Por un día se convierte en la compañía más valiosa del mundo por capitalización de mercado e inmediatamente cae otra vez hasta los 200 euros. Es una situación de short-squeezy que cuando desaparece otra vez los precios vuelven a su valor fundamental. ¿Cuál es el valor fundamental de GameStop? 20 dólares, 5 dólares. Y aquellas personas con las que yo discutía por redes sociales, diciéndole no te arriesgues, no te arriesgues, esto es una subida por el efecto técnico del short-squeezy es por cierre de cortos. En cuanto se terminen de cerrar los cortos, el precio se derrumbará. Y me decían, no, el pueblo unido jamás será vencido, nos estamos vengando de los hedge funds, esto no es un mercado libre, hay que marcar un precedente. Es una tontaina, porque tú no puedes ponerte con esas tonterías arriesgando el fruto de tu esfuerzo o arriesgando los ahorros de toda tu vida, aunque entiendo que muchos jóvenes arriesgaron el dinero de sus padres. Y es que así es muy fácil arriesgarse cuando es el dinero producto del esfuerzo ajeno. Es muy fácil hacer una cruzada tonta de estas, arriesgando el producto del trabajo de los demás. Pero esto es lo que va a ocurrir. El precio se derrumbará ahora que este condicionante técnico ha desaparecido realmente. El short interest ya está en niveles del 50%. Y era una cuestión que estaba cantada, pero de la cual yo espero que todos podamos aprender para la próxima vez que vaya a ocurrir. Porque esto no es que yo lo sepa, porque yo soy muy inteligente. Sino que esto ha ocurrido un montón de veces. Y uno ya sabe realmente qué es lo que sigue después. Espero que este video haya sido de valor para todos ustedes. Si es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con el enlace y solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.